Y bueno, también es importante mencionar que en algunos lugares sí se están tomando medidas de bioseguridad. Este es el caso del municipio de Yamabal, en Morazán, donde se están realizando actividades religiosas en honor a San Andrés Apóstol. El periodista Vener Castillo nos tiene más información al respecto. Te escuchamos, Vener. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Allá en Estudios, quiero informarles que en esta oportunidad nos encontramos en el municipio de Yamabal, en el departamento de Morazán. Y es que los habitantes de este municipio se encuentran celebrando sus fiestas patronales en honor a San Andrés Apóstol. Tomando en cuenta que todavía está la pandemia del COVID-19 en nuestro país, se han reducido las actividades en comparación a años anteriores. En esta oportunidad solo se han desarrollado pequeñas actividades religiosas. Una de ellas es la misa concelebrada que se está llevando a cabo en estos momentos. Hemos conversado con el párroco y también con feligreses y esto es lo que nos han dicho en torno a esta importante festividad religiosa. Ocho comunidades de aquí de nuestro municipio de Yamabal estuvieron presentes participando de la liturgia, participando de toda la festividad, claro, siempre tomando las medidas de bioseguridad, tal cual nos lo ha señalado la conferencia epicopal de El Salvador en sintonía con el Ministerio de Salud. Compañeros, esta era la información que teníamos a estas horas y aprovechamos para felicitar a los habitantes de este municipio por estar celebrando sus fiestas patronales en honor a San Andrés Apóstol. Buenas tardes.